Vamos a vernos al primer invitado de la noche y tenemos dos invitados de lujo Gerson González y James La Guama Cardona Nombre de Café Águila Roja, calidad certificada del Templo de la Moda Maxi Eventos Kike, Neal Televisión, camisetas nativos, nativos camisetas Ya vamos a hablar de qué es nativos camisetas en esta emisión Aquí está el invitado, la primera parte, Gerson González Pues Gerson se quedó en América, es asistente técnico de Guimaraes Y el técnico de la Sub-20A ¿Qué tal Gerson? Bienvenido, estamos en Furia Roja TV Siempre lo dije, siempre fui claro Soy técnico del equipo Sub-20 Cuando un cuerpo técnico se va, pues obviamente asuma el que tiene el equipo Sub-20 Y pues si acá siempre me ha tocado estas dos papas calientes, como le decimos nosotros Me toca siempre a mí Hay gente que entiende, hay gente que no entiende para nada Pero pues eso es mi labor No estoy para colocarle cuidado a la gente que tiene ese negativismo siempre hacia la persona Entonces estoy más como construyendo y tratando de hacer las cosas bien Entonces ahorita vuelvo con mi equipo Sub-20 Que es el equipo, que ese equipo lo tengo ya un proceso de tres años que es a Sub-17 Y soy segundo asistente del profesor Guimaraes Gran entrenador, gran persona Unos trabajos impresionantes que me llenan, me llenan, me da mucha alegría aprender cada día más Que es lo que siempre he querido Y el trabajo en Cascajala entonces, toda hora se concentra en Cascajala A la primera hora el profesional 7 y 30 y usted va a las 10 con los chicos Sub-20 Con el Sub-20, 7 y 30, 8 de la mañana empezamos con el equipo profesional A aprender, a seguir creciendo y a las 10 de la mañana con el equipo Sub-20 Y en la tarde si hay doble turno vuelvo otra vez con el equipo profesional Ok, y Gerson González para cuando queda su periodo de capacitación en Europa En eso se está hablando Esperamos y dicen que entre agosto, septiembre y agosto Vamos a ver que sucede de aquí a allá Lo más importante es seguir haciendo lo que estoy haciendo Que me gusta enseñar, me gusta formar Y eso es lo que he hecho con estos chicos durante prácticamente tres años ¿Y cómo sería ese recorrido por Europa? No, no se sabe todavía nada de eso, si se habló, ya se habló, ya se hizo los contactos Pero absolutamente no se sabe nada ¿Hay tiempo suficiente, Gerson, para trabajar? Me refiero, con el equipo profesional porque la liga comienza el 14 de julio Están trabajando en Cascajala, vienen los tres partidos en Estados Unidos Sí, hay tiempo, hay tiempo y lo bueno es que hay una buena base Obviamente sabemos de que faltan unos jugadores de más peso Eso no es ningún secreto para nadie, uno lo puede decir Pero hay buen equipo, hay buena base Lo que se hizo y lo que se terminó haciendo el año pasado Ahorita al profe Guimarães le ha tocado también hacer unos movimientos muy leves Entonces están muy tranquilos por eso Porque se hizo algo bueno y positivo durante mes y medio Así que Guimarães con la línea de darle oportunidad Por convicción, no por necesidad, por convicción A los chicos de la casa, ¿no? Ratón Quiñones va a seguir como lateral derecho Ahora usted va a tener más tiempo a Gustavo Carvajal Lo que pasa es que el profe no los conoce No conoce a nadie, entonces le hemos alimentado ese conocimiento De los jugadores que son de la casa prácticamente Que son los sub-20 Y son jugadores que prácticamente son de la casa Son jugadores muy buenos Fui a jugarle a Millonarios de Tú a Tú en Bogotá Por un lado Quiñones y por otro lado André Felipe Álvarez Entonces yo creo que eso es de que ellos tengan que demostrar En el momento justo y yo creo que lo hicieron bien Mira, nos hace más caleños saber que a pesar de las latitudes donde estemos Nuestro corazón sigue en las tres cruces En Pance, en San Antonio Que anhelamos el cholao, el pan de bono y el aborrajado Que entendemos que la salsa es cuestión de piel Ve, lo que nos hace más caleños es estar convencidos Que Cali es Cali y lo demás es Loma Nativo Camisetas, nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102, número 15136 Ciudad Jardín, Zona Outdoor Facebook, Twitter e Instagram como Nativo Camisetas Los goles, se fueron 14 goles Esa posición no es fácil de reemplazar Lo de Fernando era algo muy claro O sea, como que hicieron ya La rescisión del contrato estaba por ese precio Y pues se tomó Eso ya ahí no se puede hacer absolutamente nada Y Fernando era O hacía 14 goles o no hacía ninguno Entonces hizo 14 goles, se valorizó Y se fue para un fútbol como el mexicano Y afortunadamente para él Porque es un gran profesional, una gran persona Y si no lo hubiera hecho, pues aquí lo tendríamos Y todo el mundo en contra Que para qué trae una venezolana Que se fue la venezolana Es normal, nosotros sabemos cómo es eso Lo más importante es asumirlo como lo hemos asumido Y esperar a quién puede venir Yerson, usted cree que es hombre que maneja acá los chicos Los hombres jóvenes en América Si se queda franco, ¿no le tapa la salida a dos, tres centrales? ¿De tu categoría? Yo creo que eso es un proceso Y lo de franco es claro Lo de franco es un referente que alimenta mucho al grupo Me daba mucha tristeza cuando el referente Dice que le había hecho el cabrón al pecoso Bueno, aquí todo el mundo le ha hecho el cabrón a todo el mundo Eso es tomarlo de la manera sana y formal Pero es un gran profesional Es una persona demasiado respetuosa Que respeta al grupo, respeta al cuerpo técnico Entonces eso es importante para los chicos Que los chicos también se alimenten de eso Y cuando no esté Si Segovia no está Y no está Marlon Pues estará él O estará un chico el que decía el profe Pero de tus chicos ¿De la etapa de la salida? Me refiero a Daniel Cifuentes A Kevin Rivas A Kevin Andrade Son jugadores demasiado buenos En esa posición En este sub-20 Tenemos jugadores Que uno puede cerrar los ojos Y coger el que sea Y son buenos jugadores Entonces esa es la tranquilidad de nosotros Ellos son sub-20 todavía Ellos tienen que aportar en el sub-20 Y después ganarse las cosas poco a poco Para ir al profesional Bueno, para ir cerrando y gracias Gerson América necesita dinero Inyección económica ¿Usted va a poder retener a Luis Sánchez O hay posibilidad de venta? Yo siempre he dicho algo Si... Eso soy yo El pensamiento mío Si viene una buena oferta Por el flaco Que se vaya Yo creo que es un futuro para él Es algo bueno para la América Y más pensar en la América También estamos pensando en el jugador Y en la persona Eso es cierto Eso necesita Inyección económica América no es una tabla de salvación Así tiene que ser siempre Y lo que ellos están haciendo en esta cantera Si viene un jugador Alguien equipo Y se enamora de un equipo Hágale, váyase Bueno, Gerson La última Este América con Guimaraes Con Gerson González Con este cuerpo técnico ¿Para qué está en la Liga Águila número 2? Pues uno Llegar y decir Que está solamente para entrar a los ocho Sería mentira De la manera como se trabaja De la buena manera Como está trabajando el profe Como estamos trabajando todos De la mano de él Yo creo que estamos para grandes cosas Sabemos Que no tenemos el super equipo Pero siempre he dicho Que en el terreno de juego Donde tenga un sobrero Yo creo que las cosas Son totalmente diferentes Necesito una América competitiva Muy competitiva Gerson, gracias y un abrazo Bueno, mi amable Jota Dale Promueva jugadores de fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3 16 456 7707 Real TV